Hola, muy buenos días. Mi nombre es Nadia. Y mi nombre es Esmeralda. Y este es un nuevo video. Bueno, como se pudieron dar cuenta, andamos modo adelitas, chantitas, así. Bueno, no todas, porque hace falta la falda, pero estamos así, vestidas como, típicamente se vestía aquí antes, ahorita ya no se viste tanto así, pero ese es el traje típico de aquí de Tierra Caliente, se podría decir. Y bueno, la razón por la que nosotros estamos vestidas así es porque vamos a ver el alimento que acá se come. Bueno, no se come, ¿cómo se dice siempre? Pero ese es lo que más le gusta a la gente. Como les decimos, les tratamos de hacer cosas de que la gente extranjera viene y le parece bueno para acá. Lo que más comen para acá, el pozor, el mole, la birria. La birria y ya les subimos el video y ahora pues vamos a hacerles de las toquetes. Y antes de seguir con este video, les recordamos que es realmente importante que se suscriban a este canal aquí de la campanita. Ya vimos que tenemos más vistas que suscriptores. Sí, de verdad, es súper importante que se suscriban para que no se pierdan ningún video y así nos puedan tener también. A veces subimos contenido así como fotos o así y pues si no están suscritos casi no les aparece, les aparece mucho. Y aparte que activen la campana de notificaciones para que no se les pasen los videos. Y pues déjenos también ahí abajito sus comentarios. No se olviden dejar sus comentarios porque es súper importante para así nosotros saber qué es lo que realmente les gusta. Sí, y también queríamos agradecerles a todos porque tenemos un video que llegó casi a la... ¿Ya llegó, no? ¿Como a 11? No, ya llegó a las 13. A 13 mil. A 13 mil vistas. De verdad, para nosotros es algo súper, súper bonito sentir eso. Y también cuando salimos a la calle que la gente nos reconozca y nos diga. Que nos salga. Ah, ¿tú estáis del video o del YouTube? Sí, es bien bonito la verdad eso. Y como yo apenas... No es de que nos guste que nos estén ahí adulando. No, sino que es bonito. Ajá. Y que sepan también que estamos representando aquí a donde salimos. Porque somos poquitas las que hemos estado creando contenido de esto, de aquí de Tierra Caliente. Y casi por regular creo que sí hay unas YouTubers, pero están en Estados Unidos. O sea, son de aquí, pero están allá. Y también es... Está bien porque, pues, son de aquí. Y ponen un alto nombre de Tierra Caliente, de Guerrero, más que nada. Y, bueno, sin más que decir... Los vemos con el video. Bueno, pues, nosotros no teníamos elotes o mazorca, pues, para la toquere. Así que decidimos ir a Altamirán, a un lugar donde la vendían. Y, pues, nos dijeron que ellos vendían por docena. Y, si nosotros queríamos, nos la daban ya rebanada. Y, pues, nosotros optamos porque nos la dieron rebanada. Para no trabajar tanto. Para que no... Porque, pues, nosotros no somos muy expertas en eso. Y, pues, aquí está una demostración de cómo es que la pican. Pues, en esta ocasión nos fuimos a la casa de mi mamá porque, pues, ella tenía un molino y necesitábamos moler el maíz o como se le diga, que no recuerdo cómo se le dice. Entonces, pues, para que la masa salga buena, ella le agregó un poco de sal y le... para que se mezclara mejor. Porque hay personas que se la ponen después, cuando le echan manteca. Pero, pues, mi mamá se la agregó ahí porque era sal para llenada y para que se remoliera junto con la masa. Entonces... Y, bueno, como ya se dieron cuenta, pues, me tocó sacar la masa porque, pues, no nomás podía ir a andar viendo y grabando a mi señora madre, sino que tenía que hacer algo. Así que me tocó sacarla. Y, bueno, aquí pueden ver la cara de perro de mi hermana. Es mi hermana mayor, la más fea, por supuesto. Y, bueno, aquí mi señora mamá ya está por terminar, ya... ya está cansada, se le entumió casi la mano porque estaba muy frío el maíz. Lo pusimos a enfriar un rato para que no se agriara, amargara o agriara, no sé cómo se diga. Bueno, pues, aquí está Maeve intentando poner la luz porque ella sabe. Ella dice que sabe. ¿Está grabando? No, no. ¿Ya está grabando? Ya. Sí, 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 mi hija, ponsela así, la tecatita va a empezar a agarrar, hermana. Hermana, ándale pues. ¡Hey, bro, diga! Ya soy su hermana. La hierba buena, bien seca, con la gris. Es súper chocante, nunca has visto como que te ríes así. Me da mucha reza porque intento no reírme con él. Y, bueno, aquí mi suegra siempre ayudando, nunca inayudando. Le voy a echar tantita manteca. Sí, vas y prende el plato y metes y le voy a tirar la mitad, ¿verdad? ¿Cómo está seca? Yo tenía unos palitos de okote, ¿verdad? Sí, pues yo vi que tenía. Sí, se acaban. Bueno, aquí Maeve demostrando la pistola que es poner alumbre en un 2x3. ¿Quién acá soy? A ver, Nora. Eso nomás es por la... No, ahorita va a empezar a... Porque ya agarró el lazo. O el palma. Efectiva, por cierto. ¿Ves lo mostraré todo? Sí. Te escucho muy bien. Censurado. ¡Ay, nadie me dolió! Es cariño. Sí, voy a tomar tu cariño. Grábalo. Hola, jovencita. Hola. Mira, pues no te enfoca. Soy señora, dijera. Tu teléfono no enfoca en ti. No, no enfoca. Mi teléfono no enfoca a gente fiera. Es tuyo. Vean, Amix, que ya está agarrando eso. Nada más con poquito que le metimos ahí de... Sechable, para que lo haga agarrar. ¿De plástico? Contaminando, no, no es cierto. Sí, de hecho, sí. Bueno, lo que sigue es poner los tomates y los chiles a cocer. Bueno, en este caso, a asarse. No sé, mami, no se siera. Ya. Hey, patos. Mande. ¿Qué quieres? ¿Qué pasó? Ay, me vas a... A mí. Hey. Ay, madre. Está caliente el comal, señora. Sí, madre. No te equivoques. Sí. ¿Para qué le echa la manteca, suegra? Para que se haga aguadita. Y para que se despeguen y para que no se peguen. Bye. Bye. Bye, guys. Me tiene limpio la ciudad. Dame. Comadre, ¿aquí está bien de remolino? Sí. Para... Ay, comadre, me acabé con la manteca, bien espumida, bien frío. Eso, linda, atraviesate. Comadre, pero es... Ay, comadre, me acabé con la manteca. Sí. Joder, Sarita, para no estar en tanta manteca. Yo creo que Sarita ni yo, comadre. Sí. Ah... A la amiga. Que, 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 que está chisneando, a ver. ¿Qué te pasa, Sarita? Mira, comadre, la chile quiere comer gallina, se le pegó a la chiquitita. Chilichila. Chilichila. Nomás juega. Ayer la corretearon los patos. Sí. Ya no, 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 por muera. ¿Sí? Voltea y acomodos. No, no, sí. Ahora, todas las vamos a hacer ahí. La mire muy aguada, ¿no? Pues le puedo echar más, yo dije, yo así la puedo echar, pero... No, yo dije, ¿a qué pasó? Es que ya no es mujer. Adiós. ¿Qué te pasa, Mary? ¿Qué te pasa? Te voy a enseñar. ¿Se cree? ¿Se quiere quitar el cartón? Pues sí, va a enseñar. Ayer, Mary, es que es mujer, ¿no? Para enseñarte. ¿Qué prueba más grande? No es cierto, ya hay gente que se espera. Ajá. Aquí, Mary, ayudando como siempre, tomando refresco. Ya no vino esta, ¿cómo se llama? La quise grabar. Bolo. Ahora, Mary, ¿tá ver? ¿Sí, así? Ahí tú. ¿Sí, así? ¿Ya lo vas a poder echar? Voy a traer algo poquito del fondo, a ver. Ay. Va a hacer una pequeña prueba. Por eso la va a hacer chiquitita, porque una prueba, a ver si las va a poder echar y voltear. Ah, una espátula, a ver, la ocupas. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Está durrida. Ahorita lo hablaba. ¿Era? ¿Era? Hi. Ya no te grabo, no te grabo. Mira, mejor que la retorción, mi comadre, tú vas a chile. Tú vas a chile. Mi mamá desilusionando. Mira, mira. No, ya va a salir tu juera ni se peinó. Ni la nuera, ¿para qué? No, pues, excelente servicio, Esmeralda. No, es que está muy grumosa. Sí, por eso, sí, por eso. No, pues, no la fallé. Ahorita la busco. Linda graba para buscar la piedra del molcajeto. Ahorita la volteé. Ahorita la toqué, mamá, a ver si ya está. Ahorita la para acá. No, todavía está bien peca. Ahorita la gota. Se necesita todavía no. No, todavía no. Todavía le falta tantito. Para que se pueda voltear. ¡Ah! Es que se la puso en medio de la orilla. No, a la voltea. ¿Por qué? Está cociendo. No. ¡Ah! ¡Ah! No sé cuántas maneras tiene. Esa le hago, mamá. Ya está le hago, mamá. ¿No? Pues, nuestra salsa, obviamente, tenía que ser en el molcajete, porque, pues, una comida tradicional, tiene que ser tradicional. Así que, utilizamos el molcajete más grande y le pusimos ajo y sal, para que, pues, la salsa sepa más buena. Solo utilizamos un solo diente de ajo y poquita sal. Bueno, un poquito, mucho. Y ahora sí que molerlo o machacarlo en esta ocasión. Y, mamá, ¿te acuerdas cuando en vez de harina les eché cal a las tortillas? No. Es que fue la primera vez que yo hice. Qué de cualquiera. A mí no se las comieron. Se las andaba comiendo este. Sí. ¿Me han robado, mamá? Este, al pedo. Rodolfo, se las andaba comiendo. Ya nomás porque nada. Ay, que rosita fue el tochito y va a picar. Ustedes son los tomates. ¿Cómo se los van a comer ustedes? ¿Cuál? ¿A esos tomates no faltan? ¿Le faltaron cocidas? Sí. ¿Han ido tomando? Sí, mamá. Mira, también dura. ¿Ese sí ya está? Sí, nomás estos. El grandote. ¿Ese de los chiquitos? Sí, el de los chiquitos. ¿Ese chiquito también? Nomás el grande no. Linda, regresalo. El grandote. ¡Oh! Dicen unos, dice, un tour por tu casa. Le digo, ay, no tengo. Dice, dice un tour por la casa de tu sogra. Le digo, ay, luego. Va a salir tibicantando. ¿En qué video subimos a Fibime? Que te estaba maquillando, ¿verdad? Ay, qué bonito es tu cuñadita. Porque luego le dicen, hey, hey. ¿Podrás? No más estilo que en nosotros. Qué tiradero lo ando haciendo. ¿Ya salió una? ¿La primera es de...? Graba ya, mera, ya. Ahorita ya que termine. ¿De qué te voy agarrando yo? Graba ya. A ver si está buena. Vamos a ver. Como la que estaba, este, en la novela. Como la pusieron, según ella, muy contenta porque iba a salir en la tele. Y le daban su vaso de vino. Y le bebía, le decía, tú sabias, diablo. Le decía, no digas eso. Dije, está sabroso. Que no sé qué. A ver, como el, este, del video que hiciste, según tú, y te dieron coca con agua. Que según parecía vino. ¿No te acuerdas? ¿Flor de Xochitlán? Ah, sí. Con su vino ahí. Y yo con mi coca con agua. Curando que era cerveza yo. Y este, y ahora piste, acabó bien borracha la esa que se pone hasta no sé qué tanto en la cabeza. ¿Cuálita? ¿Cómo fue se llama? No. Panchita. Panchita. ¿De qué? ¿De qué? La gata. La gata. Acabó bien borracha de estar baby, baby vino. ¿Por qué? ¿La puede diga? Todavía le falta con chichita para mancherla. Sí. Al final dice que le gusta. Porque luego le dejan como pedazos casi enteros. Y así le gustan arreglar. Y a mí no me gustan. Me gustan muy bien. ¿El grande? No, el chile. A él me gusta pellejudo. Ajá. La mía para pura agua. Ajá. ¿Cómo se dice? Este. Para llenado. Homogéneo. Heterogéneo. Heterogéneo es el que queda bien disuelto. Ajá. Y homogéneo es todavía el que tiene partículas completas. ¿Qué va a decir heterosexuales? ¿Cómo que el rey va a decir? Joder, no estoy allá para comerme las soqueries. ¿Quién es rey? Me encanta la herida. La otra vez compramos y llegaron bien frías acá. Ya ni le compras a la señora. Mira, quería ahora. Y ahora sí estaba abierto tempranito. No lo voy a comprar. Calientita. Me gusta. Pero no tiene. Mira. No te equivoques. Ya me entró en el mero ojo la... Sabe que está muy chulo y caliente. Hasta acá me pega como caliente del comar. No se puede ver. Necesita esto. Lo voy a dar. ¿Tienes caliente en las patas, Leo? Sí. Yo le soy mujer. Soy vieja, diga, era mi mamá. Yo no, yo soy madre. Hablando con Chao. ¿Cómo le dices a Nadia? ¿Cómo le dices a Chao? Chao. Hola. Ah, bien. No me dejes. Ya no le voy a echar a ese tomate. ¿Qué estás haciendo? Mira, mira, ya. No le voy a echar. Ah, ese ya está, ¿no? No. ¿No estás queriendo ver la cara? ¿Qué te lo hice? Sí. Ya llené dos veces y se te lo hice. Ay, exagerada. ¿Qué es mi mamá? ¿Qué prueba la salsa? Ay, sí. Ah, ¿por qué le hizo a su nuera? Está riquísimo. Mira, prueba. Ya venísima. No te voy a ir a pasar. No. No puede porque le va a colgar la llamada Chao. Está muy caliente. Ay, niña. No, ya vas a poner eso en el queso. Sí, el queso. A ver, Juan Juan. Ya están esas, comadre. Ya se pasaron de quemada nomás. ¿Están buenas? Ya. Muérenle, muérenle. Ay. Van a decir, van a decir. No, la acá también. Qué mala. ¿Están buenas? ¿Ya están cocidas? O sea, cocidísima. ¿Eh? Cocidísima. Ay. Eso no salió aquí. Eso no, que no se rebele, por favor. No, 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 no. El quesito. Es requesón. Requezón. Ah, no, dice más el requesón que el queso. Sí, la verdad. Me estoy escuchando muy bien. Mira, te va a agarrar la pata del pato. Tranquilo, amigo. La pata del pato se vio muy chistoso, ¿eh? Ja, 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 ja. Me va a matar el pato. Me estoy riendo. Ahí el queso. ¿Eh? ¿Qué? Ahí el queso. ¿Se lo grabó? ¿Ya? Ya. Mira, la toquere. La toquere. Ey, 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 no me estás ofendiendo a mi toquere. Sí, 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 sí. Ahí está. ¿Era? ¿Era? Ah, qué chistoso. Y sabes que yo en mis otros tiempos, cuando en Ensenada. ¿Eras toquerera? Yo era toquerera. Ya se rompió como cinco veces la bandida. ¿Cómo es la bola, mamá? ¿Así? ¿Más grande? Así así. A según la quedas. Ya, ya la voy a echar así. A mí me vale. ¿Cómo se le hace? Así me jodió. ¡Bravo! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! Se rayó, mira. Ya se te relojó. Ya se te relojó. Así. ¡Bravo! Así, así. Es que a vosotros no nos sale porque no tenemos la manita gordita. Por eso. ¿Crees? Ay, amiga. Como era, se te dice, requearon a tocar. Era así. Pues allá ya le salgueron. Mañana ya no va a ver. Ya dijeron que no va a ver. Hasta que nadie se pase. Se moldea, mira. Primero. Tira, mira, tira. Tira. Ok. Entonces ya nomás le vas a hacer así. Y ya después con el puro taloncito de la mano. Ah, yo quería el del pie ya. La vas volteando y volteando. Así y luego. Ajá. Más así. Ok. Ahora sí. ¿Te hubieras echado un bolotito? Sí. Este es muy grande. No dijiste que tú hacía mal. Dale, dale. Con el talón de la mano. Sí, oye. Acá. Así, con el talón. Sí, pues. Porque si le das en medio, te sale panzona. Ajá. Sí, porque aquí está hueco. Ajá. Como la cabeza en medio. Ajá. Sí, sí, justo. Ay. Apachúrale, apachúrale, apachúrale. Con el taloncito no más. Arrededor, alrededor. Mira, es que está saliendo bien fiera. Ya, ya la mató. Sí, ¿por qué regresas a ver aquí en medio? No, que no. Sí, está bueno. Nochecho. Amá. Con esto me gira, con los puros taloncitos. Que no, que estás acá abajo. A ver, esta está más durita. Sí, déjese. Está deforme. Esta está más durita. Ay, qué aplaudidera. Como nada. Por así, aplázale nomás así con esto. Por la orilla. Ajá, por la orilla. Ok. Sí, ahí está. Uy. No, también se puede. Para así, porque para que no se te pegue. Dale. Ya, ya échala. Para esto. Ahora, ahora falta que para que la echa. Ay, estoy. No, vamos a agárrala así y agárrala. Como tortillas. Vamos a avéntale y saca tu mano. Ándale. Hombre, qué tiradón No me mire, ya Ya, ya, ya Ya soy pistola yo Póngame unos lentos ahorita Tengo hambre Ah, pero se le echa crema, ¿no? Sí Si quieres Ay, me gusta con crema ¿Eso queda de queso? Sí ¿Quieres, mami? No, 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 dime si sí ¿Ya hay muchos? Sí Ah, pues lo vas a llevar a Alfredo ya Y bueno, aquí están los ingredientes Que le puedes agregar O si no quieres A tu toquere Se le pone encima O partes tu toquere A la mitad Y se lo pones en medio, pues Eh, hay unas personas Que lo comen solo con Queso o requesón Y salsa Y pues a mí me gusta Con crema, queso y salsa Pero bueno Cada quien su gusto Ya Pruébalo Para que nos digas Tu veredicto de las toqueres Mmm Buenísima Y bueno Señores y señoras No hay nada mejor Que comer Y convivir Con la familia Así que Nosotros disfrutamos De la convivencia En ese momento Y sobre todo De la comida Bueno Vamos a mandar saludos Para las personas Que estuvieron comentando En el video De Altamirano También este video Debo hacer para que Mandemos saludos Así que aquí abajito Dejen su comentario Para que nosotros Les mandemos saludos ¿Ok? Vamos a estarlo leyendo Y todo lo vamos a estar Mandando en el siguiente video Primeramente Dios es claro Sí Bueno Le mandamos muchos saludos A Erika Bloch Desde Guadalajara Ella vive en Guadalajara Sí Y le mandamos saludos Hasta allá Ella creo que tiene También un canal Así que muchas gracias Por seguirnos Erika Un saludo también Para Ricardo Méndez Gracias por seguirnos Ajá Un saludo también Para Richie Gracias por seguirnos Un saludo para María López Que comentó Muchas videos Gracias Un saludo también Para Cristóbal O Llorzaba Espero que haya sido Bien dicho Bien su apellido Está un punto curioso Un saludo para Barri Rueda Que no sé si ese sea su nombre Pero bueno Pero un saludito Y un saludito también Para Carlos Gutiérrez Que nos dijo Guachos Hijas del Maíz Hijo del Maíz Tú también Saludos para Hugo Serrano Saludos también Para Silvia Rosales Un saludo para Norma Hernández Un saludito también Para Eva Carachure Un saludote para Uriel Martín O Rangel Urtega No Está muy larga tu nombre Y un saludito también Para Iván Salgado Gracias por vernos Desde donde nos ves Bueno Un saludo Para Gabi Para Gabi MG Que no sé cuáles sean sus apellidos Porque nomás tiene MG Un saludo hasta Cuernavaca Y un saludito también Para Luis Miguel Villalobos Hasta allá donde estás Saludos Para los de la insignia Gracias por seguirnos Un saludote Y un saludito también Para Carla Jaimes Hasta Baja California Ah, ella nos sigue desde Baja California Y un saludo también para Chava Que nos sigue desde Desde allá donde nos sigues Un saludote para Margarita Que es de Dallas Y un saludito también para María Cárdenas Y un saludito también para Miguel Ray Gracias por seguirnos Un saludo para Candy Que Son Ajá Le Eso Es que no sabes pronunciar tu apellido O nombre No sé qué Pero un saludito Un saludote para Carmen Ochoa Álvarez Gracias por seguirnos Y por comentar nuestro video Un saludo para Jamie May Un saludo para Rosy Modesto Carachure Un saludito también para María Valencia Un saludo para Zuleima Díaz Un saludo para Dalia Cárdenas Que tiene familia Creo para acá Para él Un saludo también para Sandy Orozco Desde Dallas Bueno, ella mandó para acá Un saludo también para Erika y Edith Blocks Gracias por vernos Y bueno, hasta ahorita estos son los saludos Porque mandaron muchos saludos Pero gracias por comentar el video Y vamos a seguir mandando saludos Ustedes siguen poniendo ahí sus comentarios Para mandar saludos Y mientras más pongan más casos Los vamos a hacer porque Pues se van a notar más Y así vamos a tener nosotros más Forma de verlos Y de poderles mandar saludos Bueno Hasta aquí la sección de hoy Bueno, esperamos que les haya gustado el video Y si sí les gustó No olviden comentar y suscribirse Que es lo más importante De verdad Bueno, no es Importante es que nos vean Y que les guste nuestro contenido Y así Para que pues No sigan viendo Y no Se pierdan los videos De verdad Ahorita de más adelante Vamos a estar enseñándoles cosas interesantes Sobre aquí También les vamos a hacer tags Y todo eso que Llevo posible Bueno, a mí me han pedido muchas cosas Diferentes De calentanas Y también Solo de nosotros Personales Ajá, personales Nos han estado pidiendo Y bueno Vamos a tratar de complacerles Con lo que podamos Sí Y no olviden Invitar siempre a alguien A que se suscriba O hablarles de nuestro canal Les estaríamos muy agradecidas De verdad Sin más que decirlos Buenos días Buenas tardes Y buenas noches Hasta la próxima Buenas tardes